¡Dale! Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Trorotutos Y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal, bienvenidos A un vídeo un tanto Diferente, un vídeo que no había hecho nunca Un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer Y que hace bastante tiempo que se me ocurrió Y bueno chicos, hoy os traigo un Top Hackers del canal Es decir, en este vídeo os voy a traer Eh, no todos, pero sí los 5 mejores hackers, que bueno, no es que sean Mejores, sino los hackers que más me han tocado Las narices desde que llevo Subiendo Minecraft, vaya Así que bueno, es un Top de mi canal, como digo No es en plan un top en el que me enviéis Vídeos y yo tenga que ponerlos aquí, no Y tampoco lo voy a empezar, es decir Simplemente quería enseñaros estos hackers, son 5, creo que he puesto un Top 5 De los hackers más toca-pelotas de mi canal Así que bueno, espero que os guste un montón Abajo en la descripción tenéis El respectivo vídeo con el Número del hacker, es decir, Top 5 Número 5, este hacker, pues abajo Tenéis el vídeo, por si queréis ver el vídeo entero Con ese hacker, que la verdad que algunas Partidas son bastante graciosas Así que bueno, espero que os guste un montón Espero que votéis el vídeo a ver si llegamos a 3000 likes de meta, yo creo que lo podremos conseguir Así que chicos, yo me despido por aquí Y nos vemos en el Top En el número 5 Tenemos a un hacker un poco especial Bueno, especial me llamaría a mí Por no darme cuenta que era hacker Desde el primer momento en el que me acerco a él Simplemente quiero que lo veáis Y es bastante irónico El como intento matarlo Que casi me sale, pero Es raro Lo pongo en el número 5 Porque la verdad es que me hizo mucha gracia Porque podía haberlo matado Pero no salió Así que chicos, aquí lo tenéis Me sigue Claro que te sigue Vale, pues vamos a intentar hacerle La que le hemos hecho al tío este O sea, vamos a intentar hacerse La voy a venirme por aquí Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam Y ahora algo así Otra No, vale, no tiene knockback Estupendo Estupendo, estupendo hacker, estupendo Vale, no tiene hacker O sea, sí Sí que tiene hacks Vale Tío, o sea En serio No me lo puedo creer O sea, no me puedo creer Que me esté encontrando otro hacker Estoy flipándolo Vale, vale, vale No, no Y no se cae Y no se cae Yo flipo Es que Me cago en los hackers En el número 4 Tenemos a uno de esos hackers Que llegan siempre En el momento más inoportuno En esas partidas Que las tienes ganadas Pero que si no llega a ser Por ese hacker Bueno Simplemente Es un hacker más ¿No? Es un majito Uno de estos señores Que me cago Chaval Esa flecha aquí ¿De dónde ha caído? Vale, vamos para allá Este tío Este tío Este tío Este tío A ver, a ver Ahí está Muerto Vale Eh, compañero Me cago en tu tía Eh, voy a comerme una manzana Que la necesito No tiene Eh No tiene knockback No tiene knockback Hacker 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 No Lo siguiente Voy a bajarle la vida Lo máximo que pueda Y sé Y sé ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Hola, chaval! Te acabo de pillar de pleno Te acabo de pillar de pleno, chaval Ah, mira, mira Atentos, eh O sea, mira Tío Joder, vaya Yo con la flecha soy aquí El fucking amo Voy a ir disparándole un poquito Bajándole la vida Y esas cosas Y voy a hacer que venga Por mí O sea, en plan Yo de aquí no me voy De aquí Claro que sí En el número 3 Tenemos a un hacker Que realmente Hace bastante tiempo Que grabé este vídeo Pero me acuerdo Como si fuese ayer La verdad que me lo pasé Muy bien Me reí mucho con este tío Así que bueno Simplemente quiero que lo veáis Y que me digáis en los comentarios Realmente que os parece Rompete 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 Tengo cara de tonto Lo sé Ahora ahí está Vamos, colega Vamos Venid Venid No corráis Ese corre demasiado Ese tiene hacks Ese tiene hacks Ese tiene hacks Le estoy grabando Tiene hacks Tiene hacks Reportarlo O sea Pero, pero ¿Por qué hacéis esto, colega? Porque sois tan asquerosos Pero mira eso I'm recording Hijo de perra Pero ¿Cómo corre? Tío Pero no puede ser I'm recording Hijo de perra O sea, es verdad Luigi, tío Deja las setas Porque te están afectando Te lo digo de verdad Pero tío Mira, me voy a meter aquí O sea, no le Se cae Te pasa por tonto En el número 2 Tenemos a los hackers Que creo que más me han sacado De mis casillas O sea Nunca creo que me había enfadado Tanto con Con hackers O sea Que a mí me hacen reír Pero estos Me hicieron rabiar Porque era una partida De Edwards Se alargó demasiado Para que luego pasara Lo que pasara Y de verdad Estos hackers Son Se merecen el número 2 Porque las pelotas Me las tocaron Pero bien Ahí en plan Yolo Venga tío Tío Le acabo de dar con punch O sea Le acabo de dar con Maldito punch Le acabo de dar con punch Y vas súper Lagueado Vale, muerto Míralo Es que No tienen Knockback Tío No tienen Knockback Te lo digo de verdad No tienen Knockback Que no tienen Knockback Que eso es un equipo De malditos hackers Que eso es un equipo De malditos hackers Míralo Que no tienen Knockback Pues es lo que te digo Que mira Me cago en tu tía O sea Te lo digo en serio Me cago en tu tía Sí 8 veces Vamos todos Va Todos Pero vamos todos Dame manzana Dame una manzana Si puedes No me la ves Es que entre que hay la Tío Entre que hay la Entre que Te lo juro Te lo digo en serio ya Tío A ver si Te lo juro Tío Pírate Que eres un pesado Es que no se le puede pegar encima ¿Sabes? Porque tiene el Y lo tira ¿Por qué? Porque es así de guay Vale No, no se puede No se puede Son hackers O sea Son maldita mente hackers No sé cómo hacerlo Es que estás tú 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 Es que no se puede Es que sois unos hackers asquerosos Tío O sea Es que sois unos hackers asquerosos Míralo Es que es increíble Es increíble Lo de este tío Es increíble No, y me pongo delante ¿Sabes? Para que no puedas picar Te juro que me voy a poner delante O sea Te voy a hacer la vida imposible Te juro que te voy a hacer la vida imposible O sea No vas a poder picar O sea Te juro que no vas a poder picar No vas a poder picar O sea No me da la gana No me da la gana Que tú Que no Que me da igual Me da igual la vida Que te ven Ala Me da igual todo Me da igual Que no puedes Que no puedes ¿Lo ha picado? ¿En serio? ¿Lo ha picado? ¿En serio? ¿Cómo cojones lo ha picado? O sea No tiene sentido No tiene sentido Tío Es que míralo Es que eres un hacker asqueroso Tío Eres un maldito hacker Pues disparame Me da igual todo O sea Sí, come, come, come Come lo que quiera Dame el pico también Venga, está bien Me ha dado el pico y todo ¿Sabes? O sea El tío No te voy a dejar que piques O sea No te voy a dejar que piques No se puede picar No puede picar No puede No lo voy a dejar No te dejo No te dejo que piques No te dejo que piques O sea Te voy a O sea No vas a poder Te lo juro No vas a poder Terminar la partida Porque no te dejo O sea Literalmente No te voy a dejar Terminar la partida Por hacker Y te vas a ir Y voy a ganarla yo O sea Te voy a ir en serio Te voy a molestar todo el rato O sea Me da igual Me da exactamente lo mismo Me da exactamente lo mismo Que a ver Que lo que tenéis que hacer Es poneros aquí Lo ha roto ¿En serio? Eh Ojo 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 Vale Vale Ojo Que ahora está Está el tonto El tonto Polla El otro Vale Y lo rompe Y nos matan Y se acabó Vale Pues que sepáis Que mira Atentos Atentos Quedad con sus nombres Argis J No sé cuántos Y el otro Porque Y se cae solo Mi compañero Si Victoria Muy bien Eh GG Sois un equipo GG Si impone GG Con dos cojones What the fuck Y bueno Para terminar En el número uno Tenemos Al hacker Por excelencia Una cosa Que nunca me había ocurrido Y es que el propio hacker Este en mi equipo Es decir Esto en mi vida Me había ocurrido Por lo menos grabando Y si me ha ocurrido una vez O otra No sé No me acuerdo Pero grabando Solo me ha ocurrido una vez Y tengo que decir Que me reí muchísimo Con este tío Más todavía De lo que ya me suelo reír Cuando son contrincantes Así que bueno Espero que os guste un montón Espero que disfrutéis Y si no habéis dejado vuestro like todavía Espero que lo dejéis Y nada Vamos con el último hacker Así que el huevo Lo vamos a proteger Con obsidiana Este No puede ser No puede ser Que tenga un hacker En mi equipo Tío O sea Tenemos un hacker En mi equipo O sea Hay un maldito hacker En mi equipo Este tío es hacker Este tío es hacker Este tío es hacker Need gold O ¿Qué dice? Mira eso Se mueve muy Eso no es lag O sea Eso se mueve muy Muy raro O sea Se mueve muy raro A ver A ver ¿Qué hace? O sea Es como que no puede saltar Va O sea Tiene velocidad O yo que sé Qué cojones tiene Pero va súper deprisa Tío Vale O sea El hacker Por lo menos ¿Sabes? Está haciendo algo bueno Entre comillas Entre comillas Pero nunca me había pasado esto Míralo 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 Mira qué rápido que va Mira qué rápido que va Mira qué rápido que va Colega Míralo Le rompe el huevo Lol Que hacker Colega Pero que Voy a coger el hierro Es que míralo Míralo Mira, mira Mete, mete Es el sprint Colega Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Que lo maten Que lo maten Lo matan Lo matan Lo matan Lo matan No, no, no tiene nada más Mira eso, tío Lo han matado Es que aparte de jaja Que eres tonto, ¿sabes? O sea, míralo Míralo, míralo Puede decir que vaya súper dopado, tío Tiene sprint de velocidad Que dice splice Que dice splice Mira, 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 mira ¿Qué tal? No, tío, que le quería Quería splicearle Eso no es normal O sea, eso no es normal Venga, va Hacker Muy bien Y me quita la kill Eres una mala gente O sea, en serio No, no me mola nada esto O sea, no me mola nada No me mola nada Tu plan No me mola nada Y se me se ha caído el compañero Se ha caído Me lo quita el hacker, tío Me lo va a quitar el hacker No, no Hacker, hacker, hacker Hacker Quita, coño Que es mío A ver, a ver Voy a splicearle Le spliceo Es que, es que eres un hacker asqueroso, tío Eres un maldito hacker Que no te lo crees Ni tú, además Es que eres un hacker Que no te lo crees Ni tú ¡Cáete! Pero cáete ¡Cáete! ¡Cáete! No me deja, tío Es que eres Eres un hacker Eres un hacker asqueroso Y es que eres un hacker asqueroso ¡Cáete! Eres un hacker asqueroso ¡Asqueroso! Y te caes Puede caer por culo Bueno, chicos Pues aquí termina el Top Hackers del canal La verdad que tampoco he subido tantísimos hackers Para hacer un vídeo más largo O para hacer más vídeos Pero próximamente A lo mejor dentro de yo que sé El tiempo que sea Si consigo reunir a muchísimos hackers más en el canal Pues haré un Top Hackers del canal 2 O algo así Pero por ahora no puedo hacerlo más Porque los otros hackers Pues tampoco me llaman tanto la atención Y tampoco puedo hacer otro vídeo Para los pocos hackers que me quedan, ¿no? Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que lo apoyéis a tope con vuestros likes Espero que lleguemos a esos 3000 likes de meta Y nada más Yo me despido por aquí Ha sido un placer hacer este vídeo La verdad que me lo he pasado muy bien editándolo Recordando viejos tiempos Así que chicos Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Casi me muero ahí